¡Independiente! ¡Es el campeón del torneo clausura! Edición especial de ¿Qué es de la vida de? Donde a 26 años de la conquista vamos a repasar ¿Qué es de la vida de los campeones del clausura del 94? Luis Islas, el arquero que apenas recibió 13 goles en el campeonato y se retiró en el rojo en el 2003 fue ayudante del tolo gallego en 2009 y fue ayudante de Diego Maradona en Dorado de Sinaloa Hace unas semanas dejó de ser el técnico de Sol de América de Paraguay en su primera experiencia como DT en primera división Néstor Claviotto, el ex defensor que aportó un tanto en la clausura tuvo varias experiencias como técnico y hoy en día se encuentra al mando de Deportivo Pereira que consiguió el ascenso a la primera división de Colombia Pablo Rochen, el zaguero surgido en el Rey de Copas forma parte del cuerpo técnico de una academia de futbolistas de Barcelona que se dedica a la formación de jóvenes de entre 6 y 18 años Claudio Arseno en 2011 comenzó su trayectoria como director técnico tanto en España como en México hoy en día se encuentra como ayudante del uruguayo Diego Alonso en el Inter de Miami José Sarrizuela Tiburcio estuvo 3 años en el club y le anotó a San Lorenzo en ese torneo es un referente histórico de los Andes donde se retiró y hoy en día forma parte del consejo de fútbol del Mil Rayitas Guillermo Ríos el Luli hizo toda su carrera en Independiente y le marcó un golazo de afuera del área a gimnasia fue parte del cuerpo técnico de Diego Caña en el instituto y recientemente dijo que espera un llamado del club para tener un cargo en la institución Diego Caña de gran campeonato le anotó a Racing, Deportivo Español y Banfield sorpresivamente luego de varias experiencias como técnico se retiró de la profesión siendo su último paso por el Instituto de Córdoba Hugo Pérez Perico sumó 4 goles en esa clausura fue manager de Independiente durante la gestión de Julio Comparada y actualmente se encuentra viviendo en Asturias y reencomendando jugadores para el Sporting de Gijón Gustavito López el zurdo habilidoso surgido en la cantera del Diablo le hizo un gol a Boca en el empate por la fecha 17 y ahora es comentarista de Movistar Plus y de la cadena SER de España Dani Garnero el enganche que comenzó y culminó su carrera en Independiente y aportó 3 tantos en la clausura luego de su retiro se calzó el uso de director técnico y tras tener un paso por el rojo en 2010 hace 2 años que se encuentra como DT de Olimpia de Paraguay Ernest Decio el ex mediocampista que estuvo 4 años en institución y tuvo una larga trayectoria por España hasta el año pasado fue coordinador de las inferiores de AFA y hoy es el director general del fútbol juvenil de Talleres de Córdoba Albeiro Zuriaga el inolvidable Palomo fue el segundo goleador del equipo con 5 goles lamentablemente en febrero de 2004 fue asesinado a sus 37 años pese a eso siempre estará en el corazón del hincha Independiente Sebastián Rambert Pascualito fue el goleador Independiente con 7 tantos y una de las figuras del certamen fue ayudante de Ramón Díaz en su etapa como DT del Rojo y hoy es la mano de derecha de Dani Garnero en Olimpia de Paraguay Ricardo Areca el tigre que aportó 3 goles en la enclausura luego de su retiro tuvo una exitosa carrera como entrenador donde consiguió varios títulos con Vélez y hoy es el técnico de la selección de Perú habiendo jugado el último mundial Walter Parodi el delantero que le anotó un doblete a Rosario Central por la fecha 14 ingresando desde el banco lamentablemente falleció en enero de este año por el padecimiento de una enfermedad luego de ser ayudante de campo en Temperley y Comunicaciones Miguel Brindisi tuvo una exitosa primera etapa en el Rojo conquistando el Clausura y la Supercopa del 94 y la Recopa de 1995 luego volvió a mediados de 2013 y tras dirigir los primeros partidos del ascenso dejó su cargo y nunca más volvió a dirigir también hacemos una mención especial para aquellos jugadores que convirtieron en el plantel como Pestanita Morales Jorge Bordillo y Alfredo Raúl Cassini ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video